Así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos, en la red social más grande del mundo, Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google Maps, en Twitter, recuerde tvchilenos.cl, el medio informativo más abierto. Para toda nuestra gente que no tiene voz, TV Chileno se le entrega a través de la red social más grande del mundo, recuerde, los encuentra en Facebook, en YouTube, en Google Maps, en Twitter y tvchilenos.cl, nos encontramos cuando se produzca la información de último momento, lo que los demás medios no le informan. TV Chileno, siempre junto a ustedes. Y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-68410, 648-68410, el fono de denuncias de TV Chilenos. Usted tiene derecho a voz y voto en la red social más grande del mundo, TV Chileno. Y ahora, en el canal 75, TV Chilenos, red norte de Telecable, para la comuna de Alto Aspicio. Nos encontramos en las afueras del terminal agropecuario Norte Sur de Alto Aspicio, como siempre TV Chilenos entregándoles la información. Vamos con los titulares. Comerciantes iquiqueños acusaron bajas ventas navideñas. Lamentable fallecimiento de la abogada Jimena Carrizo. Iquique se posiciona como el cuarto destino aéreo más visitado este 2016. Sepa usted cuál es el origen de los regalos de la Navidad. Comerciantes iquiqueños, a pesar de tener largas jornadas en las cuales atendían diariamente al público iquiqueño, promocionando sus productos hasta las 3 de la madrugada, el resultado no fue lo que ellos esperaban, teniendo que llenar cajas con la mercadería no vendida. Reclaman que Soria dio la facilidad de instalarse sin cancelar a ambulantes del centro, y eso les perjudicó, ya que ellos ofertaban sus mismos productos, pero mucho más baratos, ya que estos no pagan impuestos ni el lugar donde desempeñar sus ventas. Comentan también que en años anteriores, el día 24 en la noche, sigue el transcurso de la gente por la feria navideña, cosa que este año no ocurrió, ya que la mayoría de los compradores iquiqueños se concentraba en el centro. Mientras tanto, los comerciantes de la zona franca también acusaron una baja en sus ventas navideñas este año. Los sectores de tecnología, perfumería y juguetería se vieron afectados y estos acusan a que gracias a los distintos paros, sus ventas no fueron las que se esperaban. La pena inunda el gabinete del diputado Renzo Trisotti tras el sensible fallecimiento de Jimena Carrizo, quien se desempeñaba como jefa del gabinete. El parlamentario Udi explicó que el fallecimiento de la abogada ocurrió tras una falla multiorgánica tras una operación anterior. Carrizo se destacaba como una mujer trabajadora y fundamental en su rol desempeñado. La hija del reconocido poeta Alberto Carrizo falleció en la clínica de la Universidad de Santiago. Hoy se llevará a cabo una misa en su memoria en la Iglesia Catedral de Iquique y a las 16 horas se realizarán los funerales comenzando con el cortejo desde el templo hacia el cementerio Parque del Sendero. Según los datos entregados por la Junta Aeronáutica Civil, casi un millón de personas se dirigieron a Iquique hasta el mes de noviembre. El atractivo turístico que tiene Iquique por sus playas y sus paisajes desérticos llevaron a que Iquique se destacara en el último informe de tráfico aéreo de la Junta Aeronáutica Civil, HAC, que señaló que Iquique es el cuarto destino aéreo más visitado del país este 2016. Según la HAC, Iquique recibió hasta noviembre 998.178 pasajeros, solo siendo superado por destinos como Santiago, Antofagasta y Calama. El pesebre siempre ha sido el protagonista en el transcurso de la historia y los presentes eran frutas, flores y figuras de greda. Durante la colonia y hasta fines del siglo XIX, la Navidad se celebraba principalmente en la calle. En Santiago la costumbre era pasear por los puestos de la Alameda y comprar jugos, bebidas y fritangas. Artesanías, flores y frutas se le regalan al niño Jesús, el protagonista de la fiesta. No hay antecedentes del primer pesebre en Chile, solo de la fama del que se hacía en el convento de las monjas clarizas. Durante el siglo XIX, el pesebre era el principal rito de fiesta y celebración y los conventos de Santiago competían por el más grande y con más figuras. Estaban en la calle, no era algo privado como hoy, era costumbre recorrer la ciudad para verlos. Se armaban el 16 de diciembre con el rezo de la novena y se mantenían hasta el 6 de enero Pascua de los Negros. Los regalos eran para el niño Jesús y se regalaban las primeras cosechas de la estación. Las personas daban regalos para pedir salud, buenas relaciones, entre otros. El niño Jesús traía los regalos. La gente se regalaba frutas de la estación y flores. Estaba muy presente la idea de que comenzaba un nuevo ciclo en que la naturaleza renacía y empezaba un nuevo año lleno de buenas intenciones. De esta manera nos encontramos dando término a la edición de noticias de esta semana y le hacemos recuerdo que nos sintonicen en el canal 75 de Telecables y a través de todas nuestras redes sociales. Y también le hacemos recuerdo que se mantengan atentos porque TV Chilenos las estará informando sobre las noticias de Último Minuto. Así compartimos las informaciones de Último Minuto en TV Chilenos en la red social más grande del mundo. Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google Más, en Twitter. Recuerde TVChilenos.cl, el medio informativo más abierto y comercial para toda nuestra gente que no tiene voz. TV Chileno se le entrega a través de la red social más grande del mundo. Recuerde, nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Google Más, en Twitter y TV Chilenos.cl. Nos encontramos cuando se produzca la información de Último Momento. Lo que los demás medios no le informan. TV Chilenos siempre junto a ustedes. Y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-68410. 648-68410. El fondo denuncia de TV Chilenos. Usted tiene derecho a voz y voto. Es la red social más grande del mundo. TV Chilenos. Y ahora, en el Canal 75, TV Chilenos, Red Norte de Telecable, para la Comuna de Alto Picio.